Yo sé muy bien que estás muy triste porque no encuentras amor de verdad pero recuerda que mi corazón está esperando tu contestación Enamórate de mí y sabrás lo que es amor Enamórate de mí y no tengas temor Tú necesitas que te quieran y te hace falta una nueva ilusión Tú necesitas que te den amor y que te besen como veces soy yo Enamórate de mí y sabrás lo que es amor Enamórate de mí y no tengas temor Tú necesitas que te den amor y que te besen como veces soy yo Enamórate de mí y sabrás lo que es amor Enamórate de mí y no tengas temor Enamórate de mí y sabrás lo que es amor Enamórate de mí y sabrás lo que es amor Enamórate de mí y sabrás lo que es amor Enamórate de mí y sabrás lo que es amor